El rancho del jabalí, Coyuca de Catalá Hicieron un baile ahí, enlace matrimonial Pero no tuvo buen fin, por un motivo mortal Alfonso Borja y Andrés, mentados en la región Unas personas de bien, ganaderos de nación Agricultores también, y hombres de corazón Como era un baile de honor, hubo gente de donde quiera Ocurrieron de limón, también los Borjas, Pinedas Sus padres María y Simón, tristemente lo recuerdan Se dice estaban tomando, y sin ninguna malicia Cuando no más de momento, Andrés Maldonado eriza Dijo, oyes Alfonso, es cierto, que tú conmigo te ripas Alfonso se sorprendió, porque no eran enemigos Pero esto le contestó, yo sostengo lo que digo No me llamo Alfonso yo, si no me mato contigo Se agarraron a balazos, a distancia de dos metros Querían hacerse pedazos, y acabar con sentimientos En segundos de ese rato, los dos quedaron bien muertos Bonito es gozar la vida, que nos da el rey que nos manda A nadie le tengo envidia, trabajo y gano mi lana Disfruto de lo que quiero, mi delirio son las damas Hay hombres muy millonarios, que no gozan de lo bueno No gastan ni se divierten, cuidan muy bien su dinero Para cuando ellos se mueran, se ve lujo el venidero Soy pobre no juzgo a nadie, pero vivo bien mi vida ¿De qué sirve tener bienes? Eso es pura fantasía El que tiene deja todo, cuando se le llega el día Siempre que ando en la parranda, se alegran los cantineros Mi madre me bendició y no me falta el dinero Me gusta pagar mariachis, lavanda y también norteños No me aguitó de ser pobre, el orgullo me levanta Unos dicen que la vida es como una balanza El sol sale para todos, no tiene el que no trabaja El que muere ya no es nada, se va derecho al panteón La muerte no se pareja, ahí si hay comparación Da lo mismo en la tierra, que de oro sea el cajón Fierro Pariente 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 Por respeto a sus familias Por esa amistad que llevan Más de cuatro las envidia Se va la doble cabina Se va la cuatro por cuatro Miranda pa' Michoacán Y Jorge pa' Guanajuato Que retomben por las calles Los estereos con la banda Y que se sigan paseando Jorge Rosas y Miranda Crecí y radico en Guerrero Y Michoacán es mi estado Allá en Las Vegas, Nevada Atlanta, Tampa y Chicago Con los más grandes mafiosos Estoy bien relacionado Este negocio que tengo Es un tesoro molido Lo exporto desde Colombia A los Estados Unidos Con arcos que a nada temen Ya todo está decidido Concierto del contrabando Hay que rifarse la suerte Porque ahí está la fortuna Entre la vida y la muerte Pero hay que calar derecho Calando chueco se pierde Así me críe en el peligro Y el miedo no lo conozco Ni yo me tengo confianza Porque esto es muy peligroso Me gusta ser percabido Y alerta con los mañosos En Almoloya de Juárez Me quieren ver procesado Aunque reforcen retenes Me tienen más sin cuidado Porque el dinero gabacho Es mi mejor abogado Los eslabones son grandes Y la cadena es de acero Si se revienta se solda Para cualquier compañero Su cromo es de polvo blanco Y se pule con dinero Pido que cuando me muera No me lloren por favor Que me toquen con la banda Y me canten esta canción Amigos y familiares Cántenmela con amor Y me siguen con canciones Para llegar al panteón Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras su dolor sincero Otras si no me equivoco Le están llorando al dinero Como dice mi compadre Malino Pa' que esto no suceda Mejor no me muero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Canten Gavino Barrera También el toro rabo Mi altamirano querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito bonito Del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras su dolor sincero Otras si no me equivoco Le están llorando al dinero Yo no les cuento Los sueños son los lorando Por mí es una llorada No te cuento Tu buscas no me lleva Nací por el rumbo de tierra caliente Y entre la pobreza me empecé a formar Vivieron mis padres también mis abuelos En un rancho pequeño tenía su jacar De tate de cuero y mi cuna de varas Un cobertor viejo era mi pañal Un cosal de arcilla con que me tapaban Recuerdo esos tiempos y me siento mal Huerfano de padre y también de madre Esos malos tiempos me tocó vivir Guardando mis penas y cargando el mundo Yo no tenía tiempo para ser feliz Pobreza, 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 que mancha tan negra Golpes de la vida les quiero contar Como estaba pobre, nadie me miraba Me daba tristeza y me ponía a llorar Pobreza, pobreza, que mancha tan negra Golpes de la vida les quiero contar Golpes de la vida les quiero contar Pobreza, 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 que mancha tan negra Pobreza, pobreza, que mancha tan negra Tuvimos familia, los que me acompañan, sigo siendo pobre pero muy feliz Trabajé la tierra con yunta de bueyes El turno de entrar era de sol a sol Salario pagado eran cuatro reales, negocio redondo lo hacía el patrón Pobreza, pobreza, que mancha tan negra Golpes de la vida, les quiero contar Como estaba pobre, nadie me miraba, me daba tristeza y me ponía a llorar Pobreza, pobreza, que mancha tan negra Golpes de la vida, les quiero contar Como estaba pobre, nadie me miraba, me daba tristeza y me ponía a llorar Cierro mis ojos a componer estos versos Y dedicarlos a esos hombres tan valiosos Originarios todos ellos de guerrero Especialmente de un pueblito muy famoso Hombres brillantes nacidos en estas tierras De los cuales México se ha sentido orgullosos Fue Ignacio Chávez, un cardiólogo famoso Reconocido por todo el mundo entero Con su gran ciencia salvo muchos corazones Y parto cursos por todo el extranjero Aunque él decía que era michoacano Fue nacido en este pueblo que yo quiero Y parto cursos De los que puedo decir ándaros te canto Pues eres cuna de hombres inteligentes Eres la tierra de mujeres muy hermosos De ganaderos y también de hombres valientes Pancho Pineda fue cumplo de uno de tantos Con gran cariño lo recuerda mucha gente Gato Bermúdez, músico de gran talento Con su guitarra tocaba hermosas canciones Tenía un estilo muy propio de hacer las cosas Y ahora sus notas hacen vibrar corazones Allá en su tierra un teatro lleva su nombre Y para lo que era creo que sobran las razones Aurelio Peña lo son siendo joven Fue un gran político y hombre muy respetado Originario del pueblo de Aratichangue Sir Andarense también fue considerado Por sus ideales de justicia y democracia Entre los grandes también es clasificado Estos cuatro hombres grandes recuerdos nos quedan Y están grabados en los libros de la historia Por su talento y por sus grandes inquietudes Que aún no menciono de los cuatro en memoria Por haber hecho este pueblo tan famoso Después de muertos que Dios los tenga en la gloria Me dicen que soy serreño Porque nací en las barrancas Y dicen que soy violento Porque crecí entre las armas Me pongo cualquier camisa Aunque no sea de mi talla Yo soy como el gallo giro Que canta en cualquier terreno Mi padre fue un gallo fino Que nunca conoció el miedo Y toda su descendencia Jamás se anduvo con juego Le dio un buen recibimiento Un día la motorizada La judicial del estado Dijo que iba de pasada Pero le dejé un recuerdo Para que no regresara Un saludo para Amado Rentería Allá en el Limón, Michoacán Cualquier vez se robó con hambre Dicen que le mama un güey Que me perdone el gobierno Pero soy Juan Camaray Si no es legal lo que siembro El dinero si lo es Un saludo a los paisanos En la Unión Americana Yo no necesito ir lejos Para ganar buena lana Hasta la Merita Sierra Nos traen los sueros de ranas Me gusta andar a caballo Me crie entre montes espesos Me gusta sembrar la tierra Con hierba que deje pesos Pa' comprar las avionetas Y corazones traviesos En lo alto de la sierra Tengo un rancho en lo clarito Con caballos Con caballos pura sangre Y ganado muy bonito Y los cuido en sembradíos De colas de borrequito Las amigas de mi novia Me abrazan y hasta me aprietan Cuando me agarran solito Me la llevo en mi avioneta Y las subo hasta las nubes Haciendo varias piruetas A mi me acompaña un león Es bronco y muy decidido Cuando alguien se me atraviesa Nomás les echa un rugido Y saco mi metralleta Yo siempre ando prevenido Hola compadre Javier Bautista Por ahí me contó un amigo Que me quiere embalasear Nomás que me hable derecho También me la hace ripar Con mi linda metralleta Sombreros van a sobrar Con la chamba que yo tengo Donde quiera me paseo Los dólares son bonitos Y bien que la cotorreo Pero la ley es muy dura Por eso la coyoteo Me da nueces los nogales La tierra me da la mota Yo no hago pacas de aquilo La mía esta mas grandota También se pesar en libras Por si me toca un idiota Adiós ciudad de Reynosa Ciudad Juárez y Torreón Guadalajara, Jalisco Y Monterrey, Nuevo León Si me quieren conocer Yo me llamo José León Te amo Se me quieren conocer Te amo Música Toma ese anillo que tiene mi nombre grabado Toma y póntelo en el lado del corazón Y si a través de los años tú me has olvidado No te lo quites, no Es recuerdo de nuestro amor Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Y entre cortados suspiro y suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevara mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro 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 verás al pasar Y entre cortados suspiro y suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Soy el muchacho alegre que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Con una baraja nueva los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Ahí está el modito de andar Quieren saber quien soy Pregúntenselo a Cúpido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mi Solo la cama en que duermo Se compadece de mi Eres como la sandía Tiene lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre En las cantinas de que me amanezco Mi primavera Mi primavera Eche a los vicios y a la perversidad Por un ingrata Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas y penas No me abandones No me abandones No despreces mi amor linda morena Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Yo no he pensado Hacerte ningún mal Y ni tampoco en la ser Te padecer he comprendido Que si vivo en el mundo Pues yo he nacido También de una mujer Yo me emborracho Las noches con sus días Solo tomando Disipo esta pasión Que hay en mi pecho Trato de abandonarme Solo me queda La pena y el dolor No me toca No me da No me da En la cantina dos de oros, dos plebes se emborrachaban Con dólares en la bolsa y sus pistolas bajadas Con sus troconas del año, que afuera tenían parqueadas Uno era de Sinaloa y el otro era de Durango A leguas se les miraba, que andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan, la muerte ni los balazos Échese un pase mi amigo, y un trago pa' que lo baje No me vaya usted a decir, que al periquito no le hace Acaso no es sinaloense, ni modo que se me raje Soy sinaloense compita, y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento, y no voy a desairarlo Eche pa' acá el pericaso, y el trago para bajarlo Oiga amigo sinaloense, lo invito a tomar conmigo Pero le advierto una cosa, tengo muchos enemigos Que me quieren dar pa' abajo, ya usted sabrá los motivos Le acepto la invitación, no lo voy a desairar Yo también tengo los míos, me andan queriendo matar Deje los que se aparezcan, no se la van a acabar Cuando venga por Durango, oiga amigo sinaloense Ahí tiene su pobre casa, por si algún día se le ofrece Si en algo puedo servirle, pues no lo piense dos veces Lo mismo le digo yo Cuando andé allá por mi tierra Yo soy de Badirajuato, muy pegadito a la sierra Allá lo espero pa' darnos otra buena borrachera Allá lo espero pa' darnos otra buena borrachera Y desde muy niño, me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales También agua priesa Juan Cabrera Hasta las Lomas Jalisco viejo Y esta es mi banda Los Tuques La que complace a la raza Esta cárcel de Coyuca Hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener mujeres Me gusta tener mujeres Que sean decididas Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que toquen los duques Para estar alegres Cantando Cantando ya me despido De mi gran ranchito Que me vio nacer Este rancho de La Palma Tengo muchas ganas De volverlo a ver Música Cuantos capos Cuantos han caído Cuantos más van a caer Unos están bajo tierra Y otros los torció la ley Y otros le brincan al puesto Todos quieren el poder Música Aquel famoso mochón Hoy se encuentra en la prisión O si el Cárdenas Guillén La misma suerte corrió La misma suerte corrió Y también Toni Tormenta En la batalla murió Música En Cuernavaca Morelos Le cayeron al viejón El jefe Arturo Beltrán Música Como los grandes Como los grandes cayó Junto con su amigo en rojo La marina los mató Música Agarraron a la Barbie Nadie Nadie se lo imaginó Por ahí Cuenen tan malas lenguas Que el solito se le entregó Y cuando lo presentaron A las cámaras sonrió A las cámaras sonrió Música Música En la perla Tapatía Dieron muerte al coronel Y en la sierra Michoacana El chayo murió también Otros dicen que es mentira El señor está muy bien Música En las redes cayó el teo Su gente lo presentía Después el famoso chango El señor de la familia Cada vez que cae un grande Otro se sienta en su silla Música La situación no ha cambiado Seguirá corriendo sangre Todos tienen sus reemplazos La fiesta sigue adelante Aquí acabo de ganarles La caída de los grandes Música 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 Es mi orgullo contar mis tristezas Como a muchos contar su fortuna Música Música De mi techo son los cuatro vientos Bajo el cielo y la luz de la luna De carriz un petate mi cama Y un sarape mi abrigo y mi cuna Música Música Fui creciendo al calor de mis padres Ignorando de lo que sufrieron Ignorando de lo que sufrieron Música Música Aunque pobres me dieron riquezas Amor puro y cariño sincero Bendiciones que no alcance el precio Que se pueda comprar con dinero Música Fui creciendo y borrando ilusiones Cuando más me hizo falta mi padre Lo buscaba y no pude encontrarlo Y contarle que sufre mi madre Que dolor lo perdí para siempre Pero traigo en mis penas su sangre Música Cuando niño sufrí humillaciones Porque siempre me crie en la pobreza Música Las migajas que un rico tiraba Las tragué con dolor y tristeza Porque todavía me regañaba Maldiciendo mi humilde nobleza Música No conocí la plata ni el oro Muy apenas las prendas de cobre Y las traigo en mi cuello colgadas También tienen calcado mi nombre Fue un regalo de lo que más quiero De mis padres que fueron tan pobres Música Florida, tierra del rey Música En los Estados Unidos Corría la sangre tejana En el salón de Treviño Mataron a José Ibarra Y Arturo Vázquez su amigo Música Veinticuatro de diciembre Veinticuatro de diciembre Un baile se celebraba Música El bronco y Arturo Vázquez La misma joven se lavan Se dijeron de palabras De malas corazonadas Música Se agarraron a balazos Música Arturo lo recibía Música José le gritó a Francisco Tráeme la pistola mía No alcanzó ni a cerrojearla Y también cayó enseguida Música Música El bronco salió corriendo A ciento veinte en su carro Música Ramiro Ibarra decía Ramiro Ibarra decía Con su pistola en la mano Deténganme ese cobarde Vine a vengar a mi hermano Música Lo siguió la policía Y Cheripes del condado Música Con ordenes de aprenderlo Porque a varios ha matado Al primero en California Y a un matrimonio en Ohio Música Se fue para Matamoros Música En un vuelo de aeroplano Música Cuídate Tamaulipeco Música Porque quedaste fichado La ley te anda persiguiendo Y puedes ser fusilado Música 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 Las cañitas Estado de México Lugar que lo vio nacer Después de los trece años Después de los trece años Luvia nos lo vio crecer Es donde actualmente vive Su historia les contaré Música Él es un hombre tranquilo Y también trabajador No le gustan los problemas No le gustan los problemas Y no es por ningún temor Pues si le buscas le encuentras Porque es un hombre de honor Música Tenía diecinueve años Cuando su padre murió Música Y aunque le hizo mucha falta En vida le enseñó Los valores de la vida Esa herencia le dejó Música Un corrido hecho en vida Música Yo pienso que es mejor Que esperara que se muera Y aunque no me lo pidió Con gusto hice estos versos Pues para mi es un honor Música Y para toda la familia Martínez López Allá en Austin, Texas Música Sus padres son Juana López Eleazar Martínez Yaminado Ocho hermanos Aún le viven Dos ya se le adelantaron Agradece mucho a la vida Que a su madre Que a su madre ha conservado Música Su esposa Nelly Osorio Su hijo Eleazar y Uriel Por ellos lucha y trabaja Día a día así es Para darles mejor vida Es lo que más quiere Música Le gusta ir a los bailes Con su familia y con padres Pero lo que más le gusta Por buena fuente lo supe La canción cruz de madera Que se la toquen los duques Música Ahora voy a despedirme Pero antes mencionaré A su compadre juvenal También su nombre diré Se trata del gran amigo Martínez López Muriel Música 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 Nereo Gómez se llama Al que le canto el corrido Música Al que ahora está prisionero Yo pienso que es gallo fino Porque anduvo trabajando En los negocios prohibidos Música Nereo no se ha arrancado Porque gozo de la vida Música Música Y las más hermosas mujeres Que entre sus brazos dormían Aquellos carros del año Que en su poder lucían Música A él dedicó este corrido Música Y a todos sus amigos Música Mis padres que quiero tanto Y a mis hermanos les digo Nunca se olviden de mí Mis abuelos y mis tíos Música Casi nada recita Puro posteño no más Música 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 Voy a pagar mi condena A los Estados Unidos Música Cuando pasé de mojado Varias veces crucé el río Ahora me voy en avión Cuanto me quieren los bingos Música A mis amigos les digo Cuando anden en la parranda Música Quiero que brinden por mí Tomando el paribucana Y que se escuchen canciones Del famoso José Arana Música Ya me voy a despedir Música De mi tierra mexicana Música Adiós mi Santa Teresa Música 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 Son pocos los galentanos Que siempre cargan dinero Como Ventura Como Ventura Galarza Fue contratista primero En Florida es mayordomo Y propietario troquero Música Música Y todo aquel que lo aprecia Con gusto le da la mano Ejerce su inteligencia Con hechos lo ha comprobado Le importa poco la letra Porque nació titulado Música Porta una troca del año Y algo que le quite el sueño Paseando con sus amigos El dinero es lo de menos Que traigan cerveza fría Música Porque le gusta lo bueno Porque le gusta lo bueno Música Música Para que te acuerdes a Dalí Solorio Allá en Atlanta, Georgia Música Muchas mujeres bonitas Le han demostrado su honor Ventura entera en los placeres Siempre le sobra el valor Cuando dinero le piden Siempre les hace el favor Música Carga su pistola escuadra Por diferentes motivos Su lado oscuro es odiar Al que se pasa de vivo Que sirvan otras cervezas Que sirvan otras cervezas Para todos mis amigos Música Aquí termina el corrido Que yo les vine a cantar Les mandan cordial saludo Hasta su tierra natal De allá es Ventura Galarza De San Pedro Michoacán De San Pedro Michoacán Música 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 Música